Este es el hotel de la ciudad de Merlo, Villa de Merlo en San Luis. Es chiquito pero tiene 4 años de antigüedad, por lo tanto está muy bien decorado, muy moderno, muy bien ubicado en el barrio El Rincón, cerca del centro. En realidad la ciudad tiene 11.000 habitantes, es una ciudad chica, pero hotel, hotel, camping, apart hotel, muy buenos restaurantes, 3 casinos. Con el microclima ahora resulta que no es la temperatura, es también uno desayunar que es otra cosa. Sí, los iones negativos, bueno, y hoy, no, el segundo día nos decoraron con toallas, creo que son dos cisnes, preciosos.